Hace un tiempo que ando atrás de ti Hace un tiempo que te dije yo a ti Que cuando estés y metí, tú no vas a querer salir De mi cuarto y te va a querer quedar mimi Abraza de mí, pega de mí Solo dos, solo tú y yo Al fin tu cuerpo junto con el mío se acomodó Al fin la niña encima de mi cama se desnudó Al fin la niña encima de mi cama se despantilló Y solo grita y grita Y ella se para así bajo de ahí Y solo grita y grita Ahora es ella quien abusa de mí Ahora ya no pone pero cada vez que quiero Dice que está disponible porque voy primero Es que en mi cama hay algo que la llama Y un par de veces ella me ha dicho que me ama A ella le gusta el béisbol, a ella le gusta el jean A ella le gusta el bate del negro metido en su jardín Y es el fin del juego, si te me pego Tú también lo quieres, yo también lo quiero Tú me dices dónde estás y yo te llego Y solo grita y grita Y ella se enfala así bajo de ahí Y solo grita y grita Ahora es ella quien abusa de mí Solo grita 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 solo gr Black Jonas, tú vas